¿Están viendo la pantalla? Voy a grabar. Ahora sí. ¿Están viendo la pantalla ahora, no? Ahora sí se ve, profe. Listo. Vamos entonces, muchachos. Nosotros habíamos visto en la clase pasada que teníamos dos tipos de procedimientos, ¿sí? Y los cuales eran las subrutinas y las funciones. La diferencia entre las subrutinas y las funciones, la diferencia principal, es que las funciones me van a devolver algo. Es como una caja negra. Yo le paso valores dentro de esta caja, ejecuto una serie de instrucciones y después voy a devolver algo. En el caso de los procedimientos, yo tengo una llamada a este procedimiento, que es una caja negra. Dentro de esta caja negra, yo ejecuto la secuencia de pasos que están definidas dentro de esta caja y no devuelvo nada, sino que realizo unas acciones. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, en particular, el tema de las funciones. Ustedes en matemáticas tuvieron o tienen... A ver... Ustedes en matemáticas han tenido alguna vez, ¿cierto? El tema siguiente. Ustedes dicen f de x es igual a x x al cuadrado más 3 por x menos 10. A ustedes... Eso lo llamaban... Eso era una función, ¿cierto? De hecho, ustedes colocaban acá... Como esto era una función, ustedes colocaban y es igual a f de x donde la función f estaba definida como lo que decíamos anteriormente. ¿Sí? ¿Qué le están diciendo acá? Primero, para entender algunas cosas que las vamos a asimilar, digamos, con lo que es programación. Esta al revés. Voy a borrar. ¡Oh! Me equivoqué. Todo de nuevo. Pero estábamos diciendo que y es igual a f de x, ¿cierto? Donde x iba a ser igual a x al cuadrado más 3 por x menos 10. Estaba dando esa expresión, ¿cierto? Y yo les decía a ustedes que hay esto que tenían ustedes al x nosotros le vamos a llamar o se llama, no es que le vamos a llamar, se llama parámetro. Que es el valor que nosotros debemos pasar en la función f para que esta función se pueda evaluar. Ustedes cuando llamaban a la función, ustedes por ejemplo colocan a pregunta porque ustedes cuando llaman a la función acá por ejemplo f de 2 están diciendo que a la función f le van a pasar el valor 2. ¿Qué significa que le van a pasar el valor 2? Que ahora x va a valer 2. Entonces cuando ustedes llaman a la función f de 2 en el x va a valer 2 entonces ustedes lo que estarían logrando acá estarían diciendo 2 elevado al 2 más 3 por 2 menos 10. ¿De acuerdo? Eso es lo que estarían haciendo ustedes cuando le pasan el valor 2 a la función f. y ustedes cuando lo evalúan devuelven ese valor y ¿dónde lo devuelven? En este caso lo están devolviendo a la variable y porque ustedes están evaluando. Y ese valor sería 2 elevado a 2 4 más 3 por 2 que es 3 por 2 6 4 más 6 son 10 menos 10 0 Entonces ese valor 0 sería un valor de retorno me está devolviendo un valor a la función y ese valor que me está devolviendo lo estoy guardando ese valor que lo estoy guardando lo estoy guardando acá en la función i o digamoslo aquí porque lo veamos gráfico. Entonces acá tenemos varias cosas importantes que ustedes ya manejan o debieran manejar en el concepto matemático lo que es el concepto de parámetro ¿ya? Entonces el parámetro es lo que la función requiere para su funcionamiento y saben que la función después de que se evalúa devuelve un valor ¿y dónde lo devuelve? A la función que llamó entonces aquí la variable le llamó ustedes dicen i es igual a f2 entonces están diciendo que lo que devuelva la función f lo guarda en i Ustedes en matemática a la función hablaban de una transformación ¿sí? Porque ustedes le pasaban un conjunto de valores y les devolvía otro conjunto de valores que era el rango del recorrido ¿de acuerdo? Pero eso no me voy a meter acá sino que me interesa descatar de esa función lo que es el concepto de parámetros y lo que es el concepto de retorno ¿sí? Porque fíjense esta función f como me devuelve algo yo la puedo llamar así i es igual a algo porque si fuese un procedimiento si fuese un procedimiento yo no podría hacer el llamado yo no podría hacer el llamado siguiente no podría hacer y es igual a procedimiento ¿de acuerdo? ¿por qué no podría hacerlo? porque el procedimiento no me devuelve nada entonces acá el i no tendría un valor entonces eso estaría mal ¿de acuerdo? yo para llamar un procedimiento como los procedimientos no retornan nada ustedes solamente colocan procedimiento es decir acá es el nombre del procedimiento yo le puse que procedimiento era el nombre para que me entiendan un poco ¿me entienden el concepto de lo que estamos trabajando ¿no? ¿consulta? ¿se entendió la idea? Profe ¿podría repetir lo último que no la entendí? ¿lo de procedimiento? ¿esta parte de por qué? ya porque por ejemplo yo le he explicado a ustedes cuando su mamá los mandaba a hacer la cama ustedes iban a ejecutar la secuencia de pasos pero no devolvían nada como no devuelven nada no tienen para qué basarlo guardarle una variable porque técnicamente es como yo es cuando yo les pido algo a ustedes y no van a devolver nada ¿qué voy a guardar en la variable i si no me devuelven nada? ese es un error va a decir que la variable i no tiene nada entonces los procedimientos yo los llamo así con el nombre nomás coloco el nombre del procedimiento por ejemplo si yo llamara a hacer la cama voy a hacer acá asset cama ahí llamé porque es el nombre del procedimiento no tengo para qué asignarle una variable al lado en cambio si yo llamara a la función comprar pan por ejemplo yo tendría que colocar acá al menos debería colocar acá pan va a ser igual a comprar pan y voy a pasar dinero voy a pasar cantidad voy a pasar tipo y con eso es suficiente no le voy a agregar más ¿ya? esos son los parámetros le voy a pasar fíjate la diferencia esto es una función porque yo voy a llevar a la función comprar pan tengo que pasar un dinero tengo que pasar la cantidad de pan que quiero y el tipo de pan entonces esta función cuando se ejecute después termine como me tiene que devolver el pan lo guardo en la variable pan a eso me refiero como la función comprar retorna algo lo puedo guardar en una variable como los procedimientos no me devuelven nada yo no puedo guardarlo en una variable no puedo colocar una variable igual al procedimiento porque el procedimiento no me retorna nada entonces si no me retorna nada ¿qué voy a guardar en la variable pan en este caso? ¿se entendió mejor? sí profe gracias ya ok ¿estamos claros? ¿alguien tiene alguna otra consulta? de acuerdo si no hay consultas vamos a continuar se les decía acá que las funciones ¿cierto? son procedimientos que devuelven valor hacen un cálculo en su paso de previa en una caja negra ¿cierto? entonces la caja negra va a hacer una secuencia de pasos y finalmente va a devolver un valor nosotros hemos usado muchas funciones ya en la parte primera del curso lo que evaluamos era ustedes supieron usar funciones la función contar contar sí sumar sí función buscar vertical bueno esas funciones que vimos ustedes ahí en esas funciones se dan cuenta que necesitaban pasarle sí o sí ciertos parámetros si los pasabas mal no funcionaba bueno acá es lo mismo pero ahora en vez de llamarla ustedes van a tener que implementarla entonces ahora estamos en otro nivel de competencia ¿sí? la sintaxis para trabajar una función para crear una función es la siguiente colocamos la palabra reservada function el nombre que le van a dar a las funciones y acá vienen los parámetros dependiendo de los parámetros que ustedes le van a dar colocan una variable que representa el nombre del parámetro y el tipo dato entonces variable 1 as tipo dato 1 variable 2 as tipo dato 2 y así la cantidad de variables que ustedes necesiten ¿de acuerdo? y acá viene el tipo de retornos por ejemplo en el caso de una función que me va a sacar la potencia yo voy a colocar as double as long as integer ¿ya? yo acá es el tipo solamente acá adentro vendrían las sentencias pueden ir ciclos while pueden ir condicionales pueden ir asignaciones de valores una serie de secuencias esas son las sentencias S1 S2 S3 ustedes dentro colocan los pasos que van a desarrollar ¿para qué? para transformar estos datos de entrada en los datos de salida que ustedes quieren generar y finalmente como yo sé qué valor me va a retornar la función yo acá coloco en la parte final o donde sean ustedes que quieren retornar colocan el nombre de la función igual al valor o a la variable que tiene el valor que quieren retornar lo que tienen que tener en consideración acá es que el valor o la variable que le van a asignar acá a la función que le van a retornar tiene que ser del mismo tipo si yo puse que la función me va a retornar un tipo booleano acá cuando yo al final o en la parte que yo quiera retornar algo el valor que le voy a asignar a la variable tiene que ser del mismo tipo si es booleano el valor retornar también tiene que ser booleano o si no les va a reclamar esta es la sintaxis ¿de acuerdo? bueno acá están los pasos que ustedes tienen que tener en consideración ahí están todo lo que les dije anteriormente que la palabra reservada function viene después el nombre de la función después son los parámetros como les dije la función fdx el parámetro sería el x si estamos hablando de la función potencia los parámetros de la función potencia es la base y el exponente si ustedes tuvieran que implementar la función buscar vertical la función vertical recibiría cuatro parámetros el primer parámetro es el valor que voy a buscar el segundo es donde lo voy a buscar el rango la tabla ¿cierto? el tercero sería el indicador de columna que quiero que me devuelva una vez que encuentre el valor en esa columna y finalmente el cuarto parámetro es un booleano que me indica verdadero o falso falso era una búsqueda precisa y verdadero era cuando quería una búsqueda aproximada después venía la palabra reservada as ¿cierto? acá y por último venía el valor de retorno ¿si? ok y dice que ustedes finalizan con el end function siempre lo que está entre el function y el end function es lo que ustedes son las secuencias de pasos que van a repetir vamos a hacer un ejemplo de una definición acá acá o sea vamos a revisar un ejemplo todavía no vamos a hacer tengo la palabra reservada function coloco la función function recibe la le da el nombre a la función factorial la función factorial va a recibir un solo parámetro un parámetro n y ese parámetro n es de tipo entero y la función factorial va a retornar un valor que el valor que va a retornar es doble ¿profesor? ¿si? este parámetro que va dentro del paréntesis siempre tiene que estar con su definido tal como con ese as si es n as y el tipo dato ahí lo único que ustedes rescatan acá es la palabra as lo que varía acá es el nombre de la variable que tú le vas a dar y el tipo de dato que le vas a dar pero el as siempre tiene que ir al igual que acá as o sea o sea ustedes van a tener function siempre va este es el nombre que ustedes le quieran dar a la función en paréntesis son los parámetros que va a recibir la función va a ir la variable as siempre tiene que ir y el tipo dato cierran paréntesis as y el tipo dato que ustedes creen o que ustedes están definiéndole a la función que va a retornar en este caso usimos un doble por un tema de precisión porque el factorial puede tener un número muy grande si le hubiéramos puesto long también hubiese servido pero hubiéramos tenido un tope ¿cierto? después mira dentro de esta función el n también si bien es cierto recibe el nombre de parámetro es un un valor un nombre especial para el el tema este de una variable porque técnicamente n también es una variable pero es una variable que la define el usuario porque viene definida de afuera acá yo voy a definir las variables que como función yo voy a definir son ya estas serían variables locales si lo quieren ver el torrión disculpen entonces yo acá estoy declarando una variable i que es el tipo entero una variable f que es el tipo doble y ¿por qué le tengo que declarar f? porque seguramente está la variable f en la que voy a devolver entonces tiene que ser del mismo tipo de datos ¿ya? después acá ahí declaré mis variables ahora le doy le voy a inicializar los valores el i vale 1 después digo que mi valor f también vale 1 y ahora hago un do while entonces haga mientras el i que vale 1 sea menor o igual al n ¿cuánto vale n? usted dice profe no le dio ningún valor no porque no se lo di yo viene definido de afuera porque el valor n se lo va a dar al usuario por eso es un parámetro ¿ya? el valor de cn lo define el usuario cuando la llame entonces estoy asumiendo que ustedes me pasaron un valor positivo en este caso si es negativo no va a ser nada porque si es negativo ya vamos a ver que el 1 es menor o igual que un número negativo falso y no entraría el ciclo pero si si ustedes me ingresaron por ejemplo el 5 el i 1 es menor o igual a 5 verdadero va a ingresar y entonces va a ser que f va a ser igual al f por i f vale 1 el i vale 1 1 por 1 1 por 1 es 1 y lo guardo en f o sea el f sigue valiendo 1 pero después el i incrementa en 1 entonces el i va a valer 2 ahí llegamos a la parte del loop significa que tengo que volver arriba y pregunto ahora 2 es menor o igual a 5 verdadero entonces ahora multiplico f que valía 1 por el i que ahora vale 2 2 por 1 2 entonces el f ahora termina valiendo 2 y el i que valía 2 lo incremento en 1 vuelve 3 voy arriba 3 es menor o igual a 5 correcto el i vale 3 el f valía 2 3 por 2 6 entonces el f ahora vale 6 y el i que valía 3 se transforma ahora en 4 voy arriba 4 es menor o igual a 5 verdadero entonces mi f que el i vale 4 y el f valía 6 6 por 4 24 entonces ahora mi f vale 24 y mi i termina valiendo 5 voy arriba porque llega el loop 5 es menor o igual a 5 verdadero y el i vale 5 y el f valía 24 24 por 5 el f queda valiendo 120 el i que valía 5 lo incrementamos en 1 va a quedar en 6 voy arriba 6 es menor o igual que 5 falso va a salir ¿sí? y el f quedó valiendo 120 va a salir dice factorial es igual a f ¿qué está haciendo este paso acá? está diciendo el nombre de la función entonces estoy diciendo que la función me va a retornar el valor de f ¿y cuánto es el valor de f? 120 y ahí viene el function por lo tanto termina entonces ¿qué tenemos que rescatar de acá? la función nombre de la función los parámetros el valor de retorno tiene que ser doble por lo tanto cuando yo creo una variable tiene que haber una variable llamada doble acá para que yo en ese valor vaya asignando los resultados acá está la secuencia de pasos que va a hacer que se transforme mi entrada en la salida y el paso acá final es que ustedes coloquen el nombre de la función igual a la variable que quieran retornar en este caso la variable que queríamos retornar era f si hubieran retornado i hubiera retornado 6 porque i era el indicador era como el número el contador de los números que iba a ir del 1 hasta el n más 1 ¿sí? y cuando llega la function termina entonces ahí me va a devolver f que es 120 ¿a quién le va a devolver 120? a quien la haya llamado ¿de acuerdo? ¿profe? ¿sí? ¿y en qué momento definió n? ya yo no la definí porque lo que explicaba anteriormente es que ustedes de afuera ¿ustedes se acuerdan que en Excel ustedes colocan pueden colocar algo así ¿verdad? en el Excel seguramente en alguna celda ustedes van a colocar igual factorial factorial y ustedes le van a colocar por ejemplo 5 o bien ya 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 ustedes afuera colocan factorial y colocan por ejemplo comillas C5 ya entonces ahí lo que está haciendo ustedes es que de afuera el usuario cuando la usa le dice oye sacame el valor del 5 No debería ser 5 mía Entonces aquí En el primer caso, yo le estoy dando el valor 5 Y en el segundo caso Yo estoy llamando la función factorial Pero va a llamarla dependiendo de lo que tenga Del valor que tenga la celda C5 ¿Se entiende, no? Entonces ahí tú recibes un valor El n, ahí cuando tú le llamas Recibe el valor, ahí tiene un valor Por eso es la diferencia entre una variable Y un parámetro Las variables yo las creo y yo le doy un valor dentro de la función El parámetro es una variable Pero es una variable que la inicializa el usuario Que la llame ¿Me entienden? No Entonces Cosas a rescatar de acá, como les decía Fíjense, yo dije que la función retornaba un doble Por lo tanto, creo una variable doble Y finalmente A la función factorial, la cima de la variable F Porque esas son del tipo doble Esas son las cosas que tienen que tener cuidado Y tienen que tener presente La consistencia ¿Ya? Otra cosa Es que ustedes reciben el n acá Del factorial, ¿cierto? Es el límite superior Y ahí ustedes pueden establecer este ciclo El i está definido acá Uno Es más igual que el límite Que es lo que hablábamos recién Que me estaban preguntando, ¿cierto? Ya Ahora El uso de función Que era un poco lo que les mostré anteriormente ¿Cómo ustedes van a usar la función? Porque ahí recién ustedes la definieron ¿Qué significa? Que ustedes a Excel Le agregaron una función Más De las que ya tienen Entonces Ustedes Una vez que la tienen creada La pueden usar ¿Y cómo la usan? Como usaron en el examen 1 Colocaban el nombre de la función Y le pasaban parámetros Y le asignaban una variable Me vuelvo a decir ¿Por qué la tienen que asignar una variable? Porque esta función Devuelve algo Y lo que me devuelve Tengo que tenerlo almacenado en alguna parte No lo puedo dejar volando ¿De acuerdo? Ahora Fíjense lo que me preguntaban Si puedo llamar otro módulo Procedimiento O sea Para llamar una función Técnicamente, sí Acá técnicamente una función Bueno, porque Dijimos que los procedimientos Eran dos tipos de procedimientos Subrutinas Y funciones Por eso acá digo procedimiento Pero este procedimiento Debe ser función ¿De acuerdo? Entonces como es Este PPT está Muchachos En la En el paralelo 101 En la sección Certamen 2 Ahí dentro están todas las PPT ¿Ya? Entonces Si ustedes están Ustedes saben que está Esta función está en otro módulo Recuerden que ustedes Cuando está dentro de un Workbooks ¿Cierto? Ustedes para crear macros Insertan módulos ¿De acuerdo? Entonces Ustedes deberían colocar Módulo 1 Punto factorial Módulo 2 Punto no sé cuánto Eso lo podrían hacer ¿Ya? Ok Bueno y si ustedes quieren llamar Un procedimiento de otro libro Tienen que usar el Tienen que usar el Application Run ¿Para qué? Para abrir Y aquí están abriendo Asumiendo que este es el nombre Del otro libro Dicen abre Abre el libro Ventas XLSM Exclamación Este libro Punto Y el nombre de la función ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno esas son ideas Que ustedes Lo están trabajando acá Pero Si necesitaran Usar un libro O sea la función Que está creada en otro libro La podrían usar así Ejercicio propuesto Para ir soltando un poco la mano Nos dice Que implementemos una función En Visual Basic Excel Que nos permite calcular La potencia De dos números entregados Como parámetros Entonces nos dicen Que la función va a recibir Dos números enteros positivos En el siguiente orden Es muy importante el orden Primero la base Y el segundo valor Corresponde al exponente Porque no es lo mismo Calcular 2 elevado a 5 Que 5 elevado a 2 Por lo tanto El primer valor Siempre es la base Y el segundo el exponente ¿Si? ¿Cómo harían esto muchachos? Con dos variables Ya Vamos entonces Vamos a ir acá A la parte de desarrollador ¿Están viendo el Excel ahora no? Si Ya Acá Recuerden la gracia Botón derecho Insertar módulo Y aquí vamos a insertar módulo ¿Ya? A ver Me están hablando Ok Ok Vamos a lo de hecho El básico ¿Cómo creamos una función? Function Creamos la palabra reservada Function ¿Cierto? Después venía el nombre De la función ¿Qué nombre quieren darle? Potencia La función potencia Recibe dos parámetros ¿Cuáles son los parámetros? La base Y vamos a asumir lo que es Integer Nosotros vamos a trabajar solamente con entero Porque La potencia puede ser con números flotantes Podrían haber puesto un doble De ustedes ¿Ya? Pero vamos a trabajar solamente con entero Base Así Integer Y Exponente También como integer ¿Ya? Y bueno El algoritmo que vamos a desarrollar Nosotros muchachos Va a ser solamente para números positivos Y vamos a hacer que nos retorne un long Si ustedes quieren ¿Un long? ¿Quiere un long? ¿Quiere un long? Un número entero Grande ¿Cierto? Un número entero Grande Hay que decir Porque Para diferenciar los dobles Con los long Es un número entero De mayor tamaño Que los integers Pero sigue siendo integers Ok De 4 El integer de 2 bytes El long 4 Igual que un doble Ya Vamos entonces Tenemos ahí nuestra Nuestra base Digamos De nueva función Entonces Nosotros tenemos que ver ahora Lo siguiente Cuando nosotros Nos pedían calcular 2 Elevado A 5 Esto era lo mismo que ¿A qué? ¿Cómo se traduce La potencia De 2 elevado a 5? 2 por 2 Por 2 Por 2 Por 2 5 veces 2 ¿No? No Entonces ¿Qué es lo que significa esto? Que ustedes van a multiplicar 5 veces Es decir El exponente Me está indicando La cantidad de repeticiones Tengo que hacer 5 repeticiones ¿Sí? Y mi alborismo Lo que tiene que hacer Es ir Acumulando las multiplicaciones 2 por 2 4 Después multiplico 4 por 2 8 Se muestra que ese 8 lo guardo 8 por 2 16 Es 16 Pero lo guardo 16 por 2 32 Y ahí terminaría ¿De acuerdo? Entonces Si nosotros Analizamos Este problema ¿Encuentran ustedes Algún ciclo? ¿Encuentran alguna condición? ¿Encuentran algo? Repetirlo La cantidad De la variable exponente ¿Cómo? Repetirlo La cantidad De veces Que vendría a ser La variable exponente Perfecto Entonces tenemos Una repetición ¿Cierto? Pero antes Necesitamos crear variables ¿Cierto? Vamos a definir Una variable ¿Qué variable Identifican Ustedes En este caso ¿Necesitan variables Para multiplicar algo? ¿Para guardar algo? Puede crear Una variable En la que se vayan Guardando Las veces Que se multiplican Hay dos variables Lo que me dijiste Tú Me tienes que especificar ¿Quieres guardar El contador De las veces Que se repite? ¿O quieres guardar El resultado De la multiplicación? El resultado El resultado ¿Ya? Entonces Si ese es el resultado De la multiplicación Tú vas a decir Por ejemplo DINPOT O la variable Que tú quieras O RES Como tú quieras AS ¿Y qué tipo Deberá ser La variable Que va a guardar El resultado? ¿Long? Si es la que tú Vas a devolver Tiene que ser El long Por un tema De consistencia Si dijiste Que es long Y esta variable Va a guardar Los resultados Y es la que Va a devolver Tiene que ser El long ¿Ya? Después necesitamos Otra variable Que sea i Y esa variable i O qué otra variable Necesitarían ustedes Según ustedes ¿Y ahí por qué? ¿Y qué haría Esa variable Esa es la que Va a ir contando ¿Cierto? ¿Necesitamos algo más? Técnicamente No Porque tenemos La base El exponente El contador De las repeticiones Y el acumulador Que le vamos a llamar ¿Por qué hablamos De acumulador? ¿Por qué le llamo Al POT acumulador? Porque yo les digo Que ustedes van a multiplicar Dos por dos Cuatro Ese cuatro Lo tienen que guardar Cuatro por dos Ocho Ese lo tienen que guardar Entonces se dan cuenta Que se va acumulando La multiplicación Por eso es un concepto De acumulador ¿Ya? Nosotros voy a Voy a hacerle unos videos Ahí para ir viendo Algunos Vamos para ir guardando Algunas Ya decía Que me concentró El chat Decía que voy a ir Grabando unos videos Para ir Que usted vaya Identificando Algunos patrones comunes Por ejemplo Cómo hacer un patrón Para acumular sumas Un patrón Para acumular multiplicación Un patrón Para buscar el mayor Y así Cosas que a lo mejor Ustedes dicen Profe Como lo está diciendo Javier ¿Por qué no usamos El application.power? ¿Ya? Sí Esa es una de las gracias Que tiene Python Que tiene Excel De que hay muchas funciones hechas Y ustedes dicen Profe Ya Como les dije El objetivo de este certamen Es que ustedes Creen sus funciones No tendría Ni un sentido Que usted Ah Me voy a crear Mi función Y ustedes Usen la función Que está creada Porque lo que estamos pidiendo Ya en el certamen 1 Le evaluamos a ustedes Que saben usar funciones Ahora Estamos evaluando Que ustedes sepan crear funciones Entonces Hay veces que Como en este caso En este ejemplo Le estoy diciendo Si Cree la función potencia No la hagan De esa forma Creando el application De hecho un punto power ¿De acuerdo? Porque el signo cree Cree la función ¿De acuerdo? Y eso Eso un poco Les vamos a ir pidiendo Dependiendo En el certamen Vamos a tratar De que las funciones Que le estamos pidiendo No la No sean tan Digamos Rápidas Porque si les pido Calcular la factorial Ustedes también Pueden sacar La función factorial Que ya existe En Excel Entonces Eso es lo que Tenemos que ir viendo ¿De acuerdo? Ya Entonces Definimos acá La variable potencia La variable i Y ahora Vamos a comenzar El i Vamos a asumir Que vale 1 Y mientras El i Sea Menor O igual ¿Es menor o igual O menor estricto? Menor o igual ¿Que qué? ¿Que 5? ¿Por qué 5? Oh no No ¿Pero por qué 5? Por la Porque su exponente Es 5 Son 5 veces Las que tiene que Multiplicar Ya Es 0 Entonces sería Ah ok ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ibas a decir algo Entonces sería ¿Qué? Al exponente Expo Exacto Ahí sí Porque usted Como esto es una variada O sea Ustedes tienen que dejarlo Referenciado Si ustedes colocan 5 acá Esta potencia Siempre va a sacar Cualquier base Elevada a 5 Y no es lo que queremos Nosotros lo dejamos Asignada a una variable Esa es la gracia De trabajar con variables Porque ustedes Si cambian el valor De la variable Como yo estoy haciendo Referencia A una dirección A una caja A una memoria Yo voy a sacar El valor que está Dentro de esa caja Y si dice 5 Voy a hacerlo 5 veces Si dice 10 Voy a hacerlo 10 Si dice 1000 Voy a hacerlo 1000 ¿De acuerdo? Entonces haga mientras El i sea menor o igual Al exponente Voy a borrar esto ya Porque Ya no lo entendieron Entonces Haga mientras El i sea menor o igual Al exponente ¿Y qué van a hacer Mientras sea menor o igual A i? Sea menor o igual ¿Qué es lo que Tendrían que hacer ustedes? Multiplicar la base Por la base ¿Y dónde la van a almacenar? En pot En pot Entonces te dicen Pot Va a ser igual ¿A qué? Va a ser por base Ese Es importante muchachos Que entiendan esto Ese es un error clásico Lo voy a dejar así Para que después Se den cuenta Cuál es el error Lo voy a dejar así Y después lo voy a mejorar Ah Es pot por base Es pot por base Exactamente Lo habíamos visto en trinket ¿Sí? Bueno Base Bueno Da lo mismo Base por pot Pero porque era un error anterior Porque ustedes La base Siempre Al final Van a estar multiplicando Base por base Base por base Base por base Al final Siempre van a volver Por ejemplo Si era la base Era 2 Van a volver 4 Porque dicen que pot Es igual a base Por base 2 por 2 4 Pero no se logra acumular Para la siguiente Entonces lo que tienen que hacer acá Es base Por pot La primera vez Y aquí es donde le quería decir Acá me va a dar error Profe pero pot no tiene ningún valor Eso le estoy diciendo Me va a dar error Porque pot no tiene ningún valor Entonces ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Acá afuera Colocar pot ¿Y qué valor sería el que tienen que usar para pot? Base 1 Ya Porque si colocan el pot base Acá debería ser menor estricto Porque ya le estarían dando la primera base Entonces ya tienen el valor 1 Ahora Entiendo lo siguiente Hablando de los patrones Este vamos a usar el patrón de acumulador Este es lo mismo que usábamos para acumular suma Cuando vamos a acumular sumas El valor inicial de la suma es 0 Porque 0 es el elemento neutro aditivo En este caso vamos a hacer una acumulación de multiplicación No podemos inicializar la variable en 0 Porque cualquier variable por 0 me da 0 ¿Sí? Pero entonces ¿Por qué no inicializo el 1? Porque 1 es el elemento neutro multiplicativo Entonces cuando yo dejo 1 Fíjate Base por pot Va a ser 2 por 1, 2 Entonces pot ahora vale 2 Ya no vale 1, vale 2 La segunda vez va a ser base por pot 2 por 2, 4 Entonces pot vale 4 La tercera vez va a ser base Que vale 2 Por 4, 8 Después 2 por 8 ¿Se entiende que vamos logrando la acumulación? ¿Sí o no? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? Sí, pero se entiende Ya ¿Y después de eso qué tenemos que hacer? ¿Qué nos faltaría ahí? Sumarle 1 ahí Sumarle 1 ahí para que el ciclo cambie Y es igual a Y más 1 ¿Sí? Y ahí vuelven Multiplican Vuelven Ya Y cuando no terminen Porque ahí sería todo ¿Qué tendría que hacer ustedes? La parte final ¿Cómo hacía yo que devolviera un valor? ¿Cómo yo hago que la función? ¿Ah? ¿Por el nombre de la función? Ya Potencia ¿Va a ser igual a qué? A pot A pot ¿De acuerdo? Entonces fíjense Ahí la crearon ustedes ¿Y ustedes cómo van a saber que está creada? Me voy al Excel Acá yo coloco Igual Pot Y fíjense Aparece Tanto en inglés Las mías Me funcionan En el caso a ustedes les va a costar encontrarlo un poco Que la van a tener en español No sé cómo lo tienen configurado Pero en el caso mío Aquí está el Power Que sería el del Excel Y esta potencia Que es la mía Si yo la coloco ahí Hago doble clic Le va a aparecer Si yo me voy acá al F de X Va a aparecer Base Exponente Que son las variables que yo les dije que eran los parámetros ¿Se dan cuenta? Potencia Recibe la base Y el exponente Y ayuda No hay disponible Porque la acabamos de regalar a nosotros ¿Sí? Si nosotros le pasamos la base Acá por ejemplo Le decimos ya 2 Y al exponente Le decimos que sea 5 Ya fíjense Al tiro resultado Me lo está mostrando que es 32 ¿De acuerdo? Si yo digo 2 elevado a 10 Me dice que es 1024 Entonces No está funcionando ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ustedes Acaban de agregar Acaban de agregar A su Excel Una función Particular ¿De acuerdo? ¿Me entendieron? Ahora Bueno acá Nosotros hicimos una función particular Una cierta parte de la función Potencia ¿Por qué una cierta parte? Porque acá Nosotros estamos asumiendo Que la base Bueno La base puede ser negativa Pero estamos asumiendo Que el exponente Siempre va a ser positivo Nosotros deberíamos validar acá Porque si el exponente Es negativo ¿Qué debería hacer? ¿Qué cambio deberían hacer Ustedes si el exponente Es negativo? ¿Diplicarlo por menos 1? El exponente Cuando ustedes 2 elevado a menos 5 ¿Qué lo que era? 1 partido 32 1 partido 32 ¿Cierto? O sea Se pasa a fracción Entonces yo lo que haría acá Si Esto Es Mayor Que 0 Mayor que 0 A 8 Si el exponente Es mayor que 0 Entonces Yo voy a hacer este ciclo Ah Ya Para utilizarlo No lo voy a hacer así Lo voy a cambiar Voy a explicarle mejor así Si el exponente Es menor que 0 Entonces lo que voy a hacer yo Es lo siguiente El expo Va a ser igual a 1 Partido en expo ¿Sí o no? Porque yo tengo 1 partido en Si tengo 2 Me va a quedar 1 partido en 2 Que es 0,5 ¿De acuerdo? Después Si no Si Va Si expo Es igual a 0 Entonces ¿Qué hacen ustedes? Potencia 1 Ya Podrían decir ustedes Que Potencia Aquí lo retorna el valor 1 Ya Y aquí Este End If Ya Y Ya Ya Aquí me mata este tema Del retorno Si expo Menor que 0 Haz eso Si no Ah no Si lo podemos hacer aquí Potencia ¿Cómo hacemos para que después Con entre acá El exponente No No entre Ah ya Si el exponente va a ser igual a 0 No es necesario ser esto ¿Por qué no es necesario? Ya Este if lo voy a sacar ¿Por qué? Fíjense Voy a hacerlo así Eh Lo voy a bajar así Ya le voy a explicar por qué Ya Ahí viene Si el exponente es menos que 0 Invierto el exponente Y después igual va a llegar acá Y va a ser No hay exponente que cambia Disculpenme Acá Lo que cambia es la base Nadie me dijo nada Nadie me dijo nada Lo están diciendo por acá Por el grupo Ah sí En el chat me dijeron ¿De acuerdo? Estaba ahí En el chat me estaban diciendo De que Era No era el exponente Porque ustedes cuando hacen El exponente negativo Es la base la que la invierten Ustedes colocan Base es 1 partido en base Yo dije Claro Lo expliqué con El 2 Lo expliqué como 1 partido en 2 Era 0,5 Pero no el exponente ¿Ya? ¿Me entendieron o no? Cuando el exponente es negativo Yo la base Le agrego 1 partido en base ¿Sí? Pero el exponente Y acá Deberíamos hacer que Expo Se igual a Expo Por Menos 1 ¿Para qué? Porque ya lo invertí Entonces lo dejó en positivo ¿Me entienden o no? Después Va a llegar acá Y va a decir Mientras el i Que vale 1 Es menos igual que el expo Que ahora pasó a ser positivo Va a multiplicar la base Por la potencia ¿Sí? Y la potencia Ahora es decimal Va a ir multiplicando igual Pero me va a quedar 1 partido en 32 Seguramente ¿Cierto? Y Finalmente Acá cuando lleguen al while Terminen Van a arreglar Ahora Fíjense lo siguiente Cuando el exponente es 0 Ustedes dicen ¿Cero es menos que 0? No No van a entrar ese if Y van a hacer Haga 1 Es menor o igual A 0 1 Es menor o igual a 0 Va a decir que es falso Va a salir Y va a decir Que igual de potencia Va a ser igual a pot ¿Y cuánto era pot? 1 Fíjense acá Yo voy a salir Para acá Potencia Y voy a colocar Por ejemplo La base Voy a hacer 2 Elevado 2 elevado a 0 Y me va a decir que es 1 No me arroja error Voy a colocar potencia Y acá en potencia Voy a colocar La base 2 Coma Voy a colocar 5 Ah, porque Es punto y coma 32 Ahora voy a colocar potencia Y voy a colocar 2 Punto y coma Menos 5 Y me dice que es 0 Bueno, aproximadamente Y ahí vamos a tener que pensar ¿Por qué nos dio 0? A lo mejor porque definimos uno entero Ah La base Esta definida como entero Ese es nuestro error ¿Ya? Ahí como lo cambiamos ahora Porque en principio Ya hemos dicho que era solamente entero Entonces acá Para que no haya error Habría que decir que esto es un doble Porque si no No nos va a dar decimales ¿Me entendieron el error? ¿A lo Houston? ¿Me están siguiendo? Sí Sigue dando 0 Vamos a ir a revisar ¿Por qué? Razón Ah, ya Porque el valor de retorno También es doble Es long Sí, sí, sí ¿Me entienden? ¿No? Dijimos que es long Entonces cambiémosle a long Cambiémosle a doble Porque el doble Y acá ya no es long Sino que es doble Porque la potencia Es de Y ahí donde vamos almacenando nosotros los valores Entonces aquí llamamos nuevamente Es igual a Potencia, ¿cierto? El 2 Punto y coma Menos 5 Y ahí está el valor ¿Se entendió? Aquí En este ejercicio Aplicamos estas cosas ¿Se dieron cuenta? Porque daba 0 Daba 0 Porque nosotros habíamos dicho Que el valor de retorno Era El valor de retorno Habíamos dicho que era long Y el long Era un tipo de dato entero Grande Pero como dice Ese era el entero Entonces 0 partido por algo Era 0 Porque yo me guardo la parte entera Entonces ¿Qué tenemos que modificar? A lo mejor acá la base Ni siquiera es necesaria La base La podríamos haber dejado en integer ¿Por qué la dejé en doble? Porque acá Cuando yo ahora le coloco en negativo Y hago 1 partido en base Como está Si hubiera estado en long Me hubiese dejado acá 0 Y 0 por cualquier cosa Es 0 Entonces aquí Volvemos a recargar la importancia Del tipo de datos Para que lo tengan presente ¿Estamos claros muchachos con eso? ¿Hay alguien que tenga duda Con respecto al ejercicio Que estoy desarrollando ahora? ¿Hay alguien que tenga duda? Profe, más que duda También a la base Habría que colocar algunas condiciones Así como Si es positiva No Porque mira Si tú colocas Acá abajo O acá al lado Es igual a Potencia De menos 2 Elevado a 5 Te va a dar A ver Me acostumbré a trabajar en el drive Es punto y coma Menos 32 Pero si yo coloco Es igual a potencia De la base Que es menos 2 Punto y coma a 6 Me va a dar 64 positivo Porque vas multiplicando Una base positiva Por una negativa Entonces te va dando Si el exponente es impar Te da negativo Si el exponente es parte Te da positivo Porque menos por menos Más ¿De acuerdo? Entonces la base No tendría ese problema ¿Dónde tenemos problema? Es cuando El exponente es fraccionario Porque Acuérdense que Una potencia Por ejemplo 4 elevado a 0,5 Eso es la raíz cuadrada de 4 Y ahí ya no me quiero meter ¿De acuerdo? Bien Ustedes si usan la función Power Ustedes colocan 4 A 0,5 Si es que era 0,5 Ya no Es con coma Ya Ahí dice que es 2 ¿Te das cuenta? Porque la raíz cuadrada es 4 Si yo uso potencia Aquí nos va a mirar la B Ah pero no No puedo No me va a haber error Porque Fíjate que acá Yo le puse que el exponente Es en entero ¿De acuerdo? Ya Muchachos Para seguir trabajando Les voy a dejar Darea El ejercicio 2 ¿Están viendo? Dice Cree la función Validar restricción Que reciba como parámetro La patente De un vehículo Y el día de circulación La función Va a retornar True En caso de que la patente Para el día consultado Se encuentre con restricción Y falso En caso contrario Considere la siguiente tabla Correspondiente A la restricción vehicular Del mes de junio De 2020 Y asuman Que siempre va a estar En estas mismas Filas y columnas Entonces acá están En la fila 3 Están los dígitos En la fila 2 Están los días Entonces yo sé Que los días Lunes De junio En el bloque O sea Los dígitos 6 y 7 No pueden circular Los dígitos 8 y 9 Los 0 y 1 Los miércoles Los 2 y 3 Los jueves Y los 4 y 5 Los viernes ¿Se entiende? Acá dice Asuma Que para los siguientes meses Se mantendrá la tabla O sea Lo único que va a cambiar A lo mejor Es los valores ¿Ya? Porque los dígitos Eso puede cambiar Que después haga un corrimiento De que por ejemplo Los días lunes Los dígitos 8 y 9 No van a circular Los días martes Los dígitos 8 y 9 Pero lo que ustedes Tienen que saber Que esta estructura Nunca va a cambiar ¿Me expliqué? Ya Dice ahí Cree la función Validar restricción Que reciba como parámetro La patente del vehículo Y el día de circulación O sea Yo voy a pasar por ejemplo JTVS 52 Miércoles ¿Ya? Como la patente Terminan 2 Técnicamente Y voy a miércoles Me va a decir que Miércoles Me va a volver falso Porque Esa patente Los días miércoles No tiene restricción ¿De acuerdo? ¿Cómo lo harían muchachos? Me creo grupo Para que piensen un rato Ya les voy a crear grupo Están Están en otra Tienen pruebas muchachos Que están O están ya en modo vacaciones Gracias por la sinceridad Pero vamos muchachos Tenemos que crear unos grupos Para que traten de pensarlo un poco Y ahora a la una Nos juntamos y la resolvemos ¿De acuerdo? Quiero ver si entendieron algo Ah Antes de irme a los grupos Muchachos Les voy a enseñar lo siguiente Por ejemplo Si yo tengo acá Pedro Voy a hacer lo siguiente La función myth Que Si le paso el texto Por ejemplo Program No sé Profesor está en la ppt No sé Acá Tengo la función myth Ya Aquí yo le paso un texto Después dice ¿Dónde comienza? Le voy a pasar la posición Donde quiere comience Por ejemplo Voy a decir que pasen Los stream Muchachos Ya Vamos más atrás Vamos más atrás Un poquito más de adelante Vamos un poquito más atrás Veamos un poquito Ahí tengo ya Supongamos que yo tengo La palabra programa Ahí ¿Ya? Programación ¿Cierto? Es una string Esta es una string Para yo sacar la p De un string Tengo que colocar El valor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce ¿De acuerdo? Si yo quiero sacar la p Y este string Se llama s Yo quiero sacar la p Le voy a hacer S O en este caso Vamos a usar la función myth La función myth Le pasaría el string s Que lo va a partir De la posición Uno Y después viene La cantidad de carácter Que yo quiero sacar En este caso sería Uno Al hacer eso Myth S Uno coma uno Estoy diciendo Del string s En la posición uno Saca un carácter Es decir Me va a sacar solamente la p ¿De acuerdo? Porque yo quiero ir recorriendo De a un De a un solo carácter Si yo pusiera cantidad Y pusiera acá Sacar tres Me va a sacar De la posición uno Dos, tres Me va a sacar pro ¿Sí? Veámoslo así Es igual Myth Colocamos acá Programación Coloco de donde quiere que comience Fíjense voy a colocar Que comience en la posición seis Y voy a decir Que me saque Tres caracteres Y ahí me dice Ama ¿Me entendieron? Si yo coloco Myth ¿De acuerdo? Después coloco Programación Nuevamente Y coma Y Coloco la posición Uno Y quiero que saque Un solo carácter Me va a sacar La p ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no? ¿Se entendió muchachos? Houston Sí, profesor Ya Entonces ahora que ya saben Sacar un carácter Porque yo les voy a pasar la patente Y ustedes tienen que sacar El último carácter ¿Cómo sacarían el último carácter De acá de programación Ustedes? Usando la función Myth Sigo escuchando S12 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 ¿No? Ya 12 1 Claro Ahora ustedes saben Que era 12 Porque era el último ¿Pero qué pasa si yo le cambio El carácter? ¿Cómo podrían saber ustedes Cuántas letras tiene? La función LEN Muchachos Le colocan LEN De programación Y dice que es 12 LEN LEN De PAPA 4 ¿No entendieron? Entonces tienen que usar En este caso Para este ejercicio Pueden usar estas dos funciones La función MID Y la función LEN Esas funciones Nos van a permitir a ustedes Recorrer un estilo Profe y en español ¿Cómo son? La función MID Creo que era Porque está la función Izquierda Derecha Y la otra está Bueno Si no usé la función Izquierda Pero esta debe ser como Deja buscarla en Google Debe ser en medio Pero no ¿Qué funciones tienen ustedes ahí? Compárteme Compárteme la pantalla Y yo ya digo Para no tener que buscarla Ya pero todavía no descargo el Excel ¿En blanco nomás? Si en blanco Ya Yo no estoy buscando Excel ¿Estamos echando? ¿En las fórmulas? Texto ¿Por qué no te muestro Habilitada La Las funciones de texto Ahí Texto Extrae La función extrae La pincha extrae Ahí está El MID Es la función extrae Voy a colocar el texto La función inicial Y la Número de caracteres ¿Ya? Gracias Ok Entonces Ahora Vamos a crear La Vamos a crear Para que ustedes lo den Les voy a dar ahora Voy a dejar de grabar Estos ocho minutos Intento tres Toma cuatro Ya Ahora sí Están viendo Ya Ok Fíjense Que nos decían que esta tabla La estructura No va a cambiar O sea siempre los dígitos Van a estar en la fila tres Los días en la fila dos Y a partir de la columna B Hasta la F Van a estar los dígitos Lo que puede cambiar Es el contenido Lo que está acá ¿Ya? Por lo tanto Nosotros no podemos decir No podemos hacer que Dentro de nuestra función Que siempre que yo termine en seis y siete Mi restricción va a ser el día lunes Porque puede ser que después me toque acá Me coloquen algo así Y puede que en el mes de julio Los que terminan en seis y siete Tenga restricción el martes ¿Me entienden o no? Entonces por eso yo tengo que mantener Revisar acá lo que está dentro Y en base a lo que está dentro Ver qué día es ¿De acuerdo? Vamos a ir a hecho el basic ¿Cómo se llama la función? ¿Qué tenemos que crear? Validar Restricción Ya Y esta decían que tenía que retornar un booleano ¿Sí? Y recibía dos parámetros La patente Que es un tipo string Y el día Que también es un tipo string ¿Eso lo tenían? ¿Sí? ¿Al menos eso? ¿Tampoco? ¿Tampoco? Eso tiene puntos En ese estado por si acaso Si lo definen bien Ya ahí tenemos definido Recibimos dos parámetros La patente El día Y Estamos indicando Que nos va a retornar un booleano ¿De acuerdo? Nosotros vamos a crear las variables Como tenemos que movernos por las filas O sea Podemos hacer fila As Integer Colum As Integer Ya tengo la fila Y la columna Como entero ¿Qué otra cosa más podríamos necesitar? Necesitamos sacar el dígito De la patente Vamos a hacer Dim De As String ¿De acuerdo? Y Eso Técnicamente ¿No? Ahí vamos a ir viendo Si necesitamos más variables Vamos a ir agregando Pero al menos necesitamos esas ¿Qué Tenemos que hacer? Tenemos que ¿Para dónde tenemos que movernos? La fila está fija ¿Cierto? La fila siempre es la 3 ¿Sí? Ah Eso también podemos hacer Porque la fila siempre es la 3 Y la columna inicial siempre es la 2 Entonces vamos a hacer Fila Va a ser igual a 3 Y Colum Va a ser igual a 2 Y acá ¿Para dónde me tengo que mover? ¿Para abajo? ¿Para el lado? ¿Para dónde? ¿Por las filas? ¿Por las columnas? ¿Cómo me muevo? Houston ¿Para dónde me muevo? ¿Por las columnas? ¿O no? Por las columnas ¿Cierto? Entonces ustedes ¿Y hasta cuándo no están? En este caso Como saben que siempre Las columnas van a estar fijas Esta estructura la va a cambiar Ustedes saben que van a llegar a Esta es la 2 3 4 5 6 A la columna 6 A la columna 6 siempre Entonces ustedes van a hacer Mientras Colum Sea menor O igual Que 6 Ya van a hacer el while No sé el do while Pero va a lo mismo ¿No? Mientras el colu Sea menor o igual a 6 ¿Qué van a hacer ustedes? Ahí Ustedes tienen Lo siguiente Tienen que sacar Este valor de acá O sea Porque se van a agarrar acá Van a sacar estos dígitos 6, 7 Y ese dígito lo van a comparar con El dígito D Que hay que sacarlo acá D Va a ser igual ¿Cómo sacamos el dígito El último dígito De la patente? ¿Cómo lo sacan? Con las funciones ¿Sabes? Ya Mid Colgarían patente ¿Cierto? Porque ahí está la patente ¿Dónde van a comenzar? En el len de patente ¿Y cuánto quieren sacar? Un valor Entonces yo ahí tengo El último dígito de la patente Que lo guarden de ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo puedo, por ejemplo Puedo crear acá también Digi As String ¿Ya? Y acabo de hacer, por ejemplo Digi Va a ser igual a Cells Para que me entiendan Aquí lo voy a llamar digi Lo voy a llamar digi A esos valores que están dentro Voy a sacar esos valores Que están dentro ¿Ya? Entonces Digi va a ser igual a la fila Coma colu La primera vez Saco la fila 3 Columna 2 Fila 3 Columna 2 Saqué el 6, 7 ¿Cierto? Punto value Ya Tengo El 6 y 7 ¿Cómo verifico Si mi dígito de Está dentro de digi? ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Lo voy a recordar Espera, espera, espera ¿Qué es len? Len Es la función Que me devuelve El largo de un string ¿Se acuerdan? Que yo les puse acá Que programación La aplicábamos Len de programación Me devolvía a 12 Si yo coloco Len de Dado Me va a decir que es 4 Ya 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 Sí, sí, sí En este caso Lo que voy a hacer Para que le sirva Para otros casos Es recorrer el string Digi ¿Ya? Entonces yo acá Me di cuenta Que voy a hacer ahora Una variable P O Y ¿Cómo lo quiero llamar? De P P de posición As integer ¿Ya? Entonces yo acá Acabo de decir que P Va a ser igual a 1 ¿Por qué parte de P Igual a 1? Porque dijimos que los strings Se numeraban del 1 Hasta el largo ¿Cierto? Entonces, ¿Qué voy a hacer ahora yo? Voy a hacer Otro while Mientras P Sea menor ¿Qué qué? Menor o igual Que el len De Digi Porque es el string Que voy a recorrer ¿De acuerdo? Mientras La posición 1 Sea menor o igual Al largo del string En este caso Digi Es 3 1 Es menor o igual que 3 Va a entrar Y acá voy a comparar Si El dígito de Es igual A ¿Cómo saca un carácter? Nuevamente con el mid Pues el mid Mi string es Digi ¿De dónde quiero sacar? De la posición P ¿Y cuánto quiero sacar? El valor De sacar un carácter ¿Ya? ¿Entendieron lo que estoy haciendo acá? Acá estoy sacando Un carácter Pero como La P va variando La primera vez va a valer 1 Si tenemos El string 6, 7 Acá Estoy acá Si tenemos el string 6, 7 Cuando el primer Dice Del string 6, 7 Saca desde la posición P Que es la 1 Un carácter Me va a sacar el 6 Después el P va a incrementar Entonces me va a sacar el guión Después el P va a incrementar Me va a sacar el 7 Y ahí se va a acabar Porque llegó a ser el largo Entonces ese guión Que estoy haciendo Me va a ir sacando De a un carácter De este 6, 7 ¿Me expliqué o no? Esto lo que hace es Siempre Porque Digi Es todo el Digi Es el El carácter Que tiene Los dígitos Dígito 1 Guión Dígito 2 ¿Cierto? P Es la posición Que la vamos a hacer Que vaya cambiando Y el 1 Saca un carácter De este texto ¿De acuerdo? Si lo que yo saco Es igual a D Entonces significa Que coincide Mi dígito Mi dígito Está dentro del segundo Pero para saber Si estoy con restricción Tengo que ver ahora Otro IF IF Día Que me pasaron acá Es igual Como yo sé Como ustedes Lo voy a sacar el igual acá Voy a colocar el D Voy a colocar acá Algo por ejemplo D Después lo modificamos IF Ya Yo quiero comparar ahora Estoy haciendo este escenario Por ejemplo Dije que La patria terminaba en 2 Llegué acá Encontré De que acá Está el dígito Este es mi dígito ¿Cómo yo accedo Al día Jueves de arriba? ¿Cómo yo accedería? ¿Cómo podrían referenciar El dígito? ¿Cuánto? La fila menos 1 Exactamente Entonces ahora Ustedes colocan acá Cells Fila Menos 1 Coma Columna La columna Está fija Porque ustedes Entran con la columna Fíjense Acá El colu vale 2 Es menor o igual que 6 Entran Sacan Los primeros dígitos Ya entran Comparan Si es En la misma columna Pero una fila de arriba Es el mismo día El que estoy buscando Si eso pasa Entonces yo acá Debería Definir una variable Boolean ¿Ya? Yo debería decir Que si está Entonces acá Entiéndanme lo siguiente Voy a crear una variable Dim Restricción As Boolean ¿Ya? Creo una variable Booleana Y es restricción Yo antes de entrar Al ciclo Voy a asumir Espérate Ahí Antes de entrar Al ciclo Voy a asumir Que restricción No le puse Tiene que no Ya Restricción Es igual a falso Voy a asumir Que no hay restricción Ese va a ser mi estado inicial Siempre Cualquier patente Que ustedes me pasen No Tú no tienes restricción Pero Si encuentro Que tu dígito Es igual al que Está dentro De los dígitos del día Y tu día Corresponde al día Que me pasaste Yo voy a definir ahora El nuevo estado Restricción Igual a True ¿Se entiende? ¿No? Fíjense La única Acá arriba Parte diciendo Que tengo restricción Igual a falso Empiezo Con este while Estoy recorriendo Las columnas Saco el valor De los dígitos Que están ese día En restricción Y con este while Empiezo a recorrer Esos dígitos Esos dígitos Que voy a ir sacando Los voy a comparar Con mi D Que mi D Es el último dígito De mi patente Si mi último dígito De la patente Está dentro de esos días Que están en restricción O sea Está dentro de esos dígitos Que están con restricción Entro a evaluar El día Que me pasaste Como parámetro Con el valor de la celda Si los días Son iguales Entonces significa Que mi dígito Y el día Son iguales Entonces Si estoy con restricción Mi restricción Pasaría a true Si Si no No hago nada Y mi p Deberá aumentar ¿Por qué? Para pasar al siguiente dígito ¿Ya? Para pasar al siguiente dígito Y acá Esto va a terminar Cuando el p Sea igual al largo ¿Ya? Si no encontré nada Voy a llegar acá Al went Y yo lo que voy a hacer ahora Es Acá Deberá hacer Colu Es igual a Colu Más 1 ¿Ya? ¿Para qué? Para que después Si no encontré La primera columna Pase a la segunda columna Para que haga esto Yo lo que estoy haciendo En mi algoritmo es este Me voy a parar acá Saqué los dígitos Saqué el último dígito De la patente Supongamos que saqué El dígito 3 ¿Ya? Yo acá me paré Y empiezo a recorrer Este string 6 ¿Es igual a 3? No Guión Es igual a 3 No 7 Es igual a 3 No Es decir nunca me ingresé Ningún if Entonces va a salir del while Del dígito Y va a aumentar la columna En 1 Va a volver a otro caso Y va a sacar después Este siguiente valor 8 Es igual a 3 No Guión Es igual a 3 No 9 Es igual a 3 No Entonces va a pasar Y va a aumentar la columna 0 Es igual a 3 No Guión Es igual a 3 No 1 Es igual a 3 No Va a llegar acá 2 Es igual a 3 No Guión Es igual a 3 No 3 Es igual a 3 Sí Como encontré los dígitos Va a entrar a analizar El día que yo pasé Con el jueves de arriba Si el día que yo pasé Es igual a jueves Va a entrar al ciclo Al condicional Y va a decir que restricción Es igual a 3 Si no Va a seguir siendo falso Y va a pasar acá Y cuando termine el while Va a terminar ¿Se entiende? ¿No? Entonces como último paso De la función Yo debo colocar el nombre De la función Validar Restricción Y debo indicar acá El valor que yo quiero Que tome ¿De acuerdo? Se pone pesadito Es medio pesado El bicho lo hice Con el auto Completar ¿Ya? Validar de restricción Es igual a restricción ¿De acuerdo? Ahí tendríamos que colocar Validar de restricción Es igual a restricción Porque el valor de restricción Fíjense Me va a volver falso Si nunca me metí a este while Si nunca se cumplieron Esas dos condiciones Esas dos condiciones Si nunca se produjeron Me va a volver falso Pero si corresponde El último dígito Al día Me va a volver Verdadero ¿Sí? ¿Se entendió? Probémoslo ¿Profe? ¿Por ejemplo? ¿Sí? Vuelva por favor No es necesario poner El punto value Ahí en cells Fila Menos uno Coma Colum Sí O sea Igual lo va a considerar Como valor Pero lo vamos a Para mantener La La consistencia Que sea siempre El punto valor ¿Ya? Vamos a ver acá Miren Vamos a llamar acá La función validar ¿Se da cuenta que la parte es ahí? Validad restricción Voy a colocar la patente Por ejemplo Voy a colocar el fdx acá Y voy a colocar J Ya no importa Tf D ¿Qué pasó? Ya entendí 52 Y el día Vamos a decir Fíjense El día jueves La patente Voy a colocar miércoles Lo único detalle Que hay que hacer consistente Si acá está con tilde Ponganle tilde Para que sea igual Entonces Ahí le paso la patente Le paso el miércoles Y esto va a retornar Falso ¿Por qué? Porque los que terminan Fíjense Nosotros le pasamos La patente Que terminan dos Yo estoy preguntando ¿Mi patente Tiene restricciones El día miércoles? No Porque los que están Con restricciones El día miércoles Son el cero y el uno ¿De acuerdo? En cambio Si yo coloco ahora Validad restricción Y coloco Nuevamente la función Acá para que ustedes sepan La patente Colocamos la misma Bueno O lo que sea TFWA 52 Pero ahora coloco El día jueves ¿Ya? Lo coloco ok Y ahí me dice que sí True Por lo tanto La función estaría Correcta ¿Me expliqué muchachos? ¿Se entendió? Ya muchachos Espero que les haya quedado claro Les deseo unas bonitas vacaciones Que descansen Que se desconecten unos días Pero no del todo Igualmente Recuerden que tenemos Lamentablemente Tengo la noticia Que tenemos certamen Posterior Así que no Manténgase Atentos Y lo último Muchachos Recuerden que este viernes Les vamos a subir la tarea Para que la miren No para que O sea Si ustedes quieren manejar Con sus tiempos Tienen la tarea disponible ¿Ya? Jóvenes Un gusto Descansen Que estén bien Chau 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 Que estén Chau Buenas vacaciones